En esta información importante que se genera en el centro de Honduras hace unos instantes ha sido trasladada al hospital Escuela de Tegucigalpa una vendedora de condimentos del mercado San Francisco esto entre los ingresos más relevantes que han ocurrido a esta hora de la tarde-noche en la zona central, esta vendedora se encontraba en, bueno, en sus labores habituales cuando sujetos desconocidos han llegado hasta este lugar y únicamente hubo una pequeña discusión una pequeña discusión y esto ha dejado como salto de que ella sea trasladada en este momento de gravedad hacia la capital de la república estamos hablando de la señora de nombre Suyapa Padilla repito, Suyapa Padilla, quien es originaria del Rosario y es muy conocida en el sector del mercado de Comayagua porque tiene bastante clientela bastante clientela en este negocio de condimentos al parecer, al parecer ya la policía tiene algunos detalles, algunas pistas de lo que ha ocurrido aquí en este lugar porque ella supuestamente, ella supuestamente porque es originaria del Rosario al parecer ella, y según mencionan las autoridades policiales es parte de las familias que están en problemas en el municipio de Rosario eso estamos hablando de Llanito de Rosario problemas que ha generado cualquier cantidad de muertos pero esto será pues las autoridades encargadas de afirmarlo repito, Suyapa Padilla, de aproximadamente unos 46 años ha sido trasladada hace unos instantes a la capital de la república luego de ser gravemente herida en el mercado San Francisco de Comayagua abogado abogado abogado